El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Es el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Mira, desde hace un ratito yo quiero compartir una reflexión a los amigos. Uno comparte tal vez profesión con muchas personas y uno sabe que este negocio se ha puesto competitivo. También hay unos criterios dentro de la comunicación que usted no le puede decir, yo no puedo pretender ponerle al otro el rasero ni el límite de cómo hacer su trabajo. Pero hay algo, yo hablaba temprano de Pulitzer y el que conoce la historia de la comunicación moderna de los medios masivos tiene que dedicarle un tiempo amplísimo a esa etapa donde los tabloides marcaron el rumbo de la información y donde las noticias más descarnadas eran lo que hacían vender los periódicos. No crean ustedes que nuestra generación, por estar atada a un celular y por nosotros pasar horas viendo Instagram, Twitter, YouTube o TikTok o una página determinada y que estas plataformas que lo que capitalizan es el tiempo frente a la pantalla, que usted permanece frente a esa pantalla significa que sea diferente a otras épocas. Es el mismo concepto desde algo que se ha extendido como una frase desde los tiempos del imperio romano cuando en los grandes coliseos le daba circo al pueblo. El circo se brinda de maneras diferentes. No quiero con esto que la persona a la que pueda hacer alusión ni que ningún otro colega comunicador o algún periodista que bien estudiado y con maestría puede entender no quiero, bajo ningún concepto, que se piense que yo me estoy aquí montando en una torre de marfil hacerle pensar a un periodista o a un comunicador cómo debe hacer su trabajo porque yo no sé ni conozco tanto como para decirle al otro pero yo entiendo que hay cuestiones que no son justas yo puedo conocer la versión o la historia de Jack el Destripador digamos que Jack el Destripador haya andado con él y nos encontremos y vamos a escuchar por qué tú destripabas el por qué tú destripabas a cuánto destripaste ¿Sabías tú por qué estabas destripando? ¿Qué te motivaba? Interesantísimo para series como Mindhunter y esa serie que relatan esa historia de cómo se creó el departamento de perfilación de asesinos en series en Estados Unidos pero hay algo que no es justo para el que muere es cuando tú sientas a alguien a dar la versión de un hecho donde el que está vivo cuenta una historia que prácticamente toda la responsabilidad del hecho recae en el muerto y el muerto no puede decir voy a poner un ejemplo duro pero un ejemplo imagínense que mañana salga Mario Redondo llena que va a salir en dos años de la cárcel y escuchemos su historia y él nos diga bueno yo maté a mi primo que mi primo me llevó a eso me acosaba mi primo me extorsionaba con 12 años y dije descarnado no quiero que nadie se sienta afectado por lo que estoy diciendo y entonces nosotros digamos pobre Mario Mario José duró 30 años preso y fue el primo que lo empujó a matarlo pero lo que la gente tal vez está perdiendo de vista es que él planificó que él secuestró posiblemente abusó eso no se determinó pero posiblemente abusó de su primo lo tiró en una en un arroyo arroyo Lebrón en la Guayiga en el en la autopista Duarte esa es la autopista Duarte con 32 puñaladas y 30 años después nosotros que ya estamos lejos de ese hecho digamos no la culpa fue del niño injustamente estuvo preso ese tipo y la versión del niño y el testimonio de lo que él vivió de lo que pasó y el hecho en sí mismo una muerte fría dura terrible una muerte que conmocionó el país se justifica claro que no entonces aquí se ha hecho muy de moda digo por la basura de Colombia que ahora anda en una serie que llene fascinada a la gente eso por un lado donde la hacen parecer una mujer sufrida una maldita psicópata asesina que mató sin compasión por su ambición y su podredumbre en su alma hoy la gente quiere ¿cómo se llama la basura esa que la mataron gracias a Dios en el 2012? Griselda Blanco uno se siente y dice no pero Griselda no fue un pan de Dios un pan de Dios pero mírala y tú a través de la actriz que le interpretas que le reconoces o tienes una empatía tú conviertes en heroína romantizas a una maldita asesina que planificó hasta secuestrar al hijo de Kennedy para salir libre un ser humano sin compasión dando una entrevista por ahí que le hicieron al asesino de Mickey Breton por eso hice la introducción no me meto en que otro haga con sus medios pero cuando tú lo haces yo tengo la opinión mira Mickey Breton murió de la forma más horrible posible él no fue perfecto un ser humano con debilidades humanas como las que tengo yo y como la que tiene todo el mundo una persona que era de su entera confianza llena de ambición y de desprecio y odio por él porque a pesar de que él se acostaba con esa persona a pesar de que él se beneficiaba económicamente de esa persona todo lo que él hacía lo hacía por su ambición era tan indigno que no era capaz de luchar por lo que hacía prefería asaltarse el proceso y por eso se prostituyó y por eso se acostaba con Mickey y con otros en un desacuerdo de algún tipo le entra a golpes con la tapa de un inodoro en una cabaña en el kilómetro 12 de la República Dominicana a una persona que estaba indefensa y cuando ya lo tenía golpeado lo mata a puñaladas se lleva su vehículo bota sus documentos 20 años apenas quería ser artista y por eso le llega a este tipo y entiende que el camino corto para lograr lo que quería era acostarse con él y recibir una paga por ello pero en el proceso desprecia a la persona y se desprecia a sí mismo y eso es lo que lo lleva a cometer ese hecho cuenta su historia donde todo es culpa del muerto pero que resulta si vamos a la tumba de Mickey Bretón no podemos escuchar su versión de los hechos porque Mickey ¿dónde está? Mudo en una tumba el tipo lo liberan si en esta sociedad se respetara la más mínima el más mínimo criterio de convivencia y respeto ese tipo no tuviera derecho a la palabra porque es un asesino confeso y condenado que esté libre hoy está libre porque tenemos una mierda de justicia que así lo hace porque no fue un pollo que él mató porque si ese tipo mata a una señora de 30 de 40 o de 50 o de 50 años en la forma que él mató a ese señor estuviera 40 en la cotilla pero fue a Mickey Bretón un hombre homosexual que estaba con un bugarrón en una cabaña que lo despreciaba tanto que en el momento que lo golpea y lo mata lo cree tan insignificante y de tan poco valor que le arrebata la vida léanse los estudios que hay de hombres que se prostituyen que dan el perfil todos son violentos todos son potencialmente asesinos no hay uno que no todos lo son todo el bugarrón es potencialmente asesino porque está haciendo algo que no le gusta que no le atrae siente desprecio por quien por con quien lo hace y siente desprecio por sí mismo y eso corrompe su mente maldito asesino que después de 14 años de haberle quitado la vida a una persona que valía y valdrá 20 veces más de lo que él vale o valdrá lo matan de nuevo y mi reflexión no es por lo que haga Chico Sandy que tiene todo el derecho a hacer lo que él quiera mi opinión es exactamente de que nosotros le demos la oportunidad a una basura a una lacra como esa de escuchar toda la mierda que pueda vertir sobre un ser humano que no se puede defender yo respeto a Sandy le tengo una gran estima de un gran ser humano pero yo creo que nuestra sociedad está sobrada de malos ejemplos para seguir encumbrando a grandísimas platas de mierda en monumentos ¿no? ayer le conversaba yo a un amigo que me decía estamos hablando del tema de lo que ha pasado con lo que estamos viendo ahora en las redes no tiene nada esa es la sociedad dominicana eso tiene acogida porque la sociedad lo que tú ves en las plataformas que mucha gente critica esa es la sociedad esa es la sociedad lo que pasa que toda esa podredumbre estaba debajo de una piedra y se levantó y ya la vemos y nos escandaliza a una parte pero así es la sociedad así es la mayoría de la gente la gente disfruta eso y escucha con atención a un asesino un homicida que no importe el tiempo que dure en la cárcel o el que haya durado no le va a pagar a esta sociedad haberle arrebatado a una persona de las condiciones las habilidades y lo que representaba para esta sociedad Mickey Breton que le gustaban los hombres su maldito problema el problema es que él escogió a lo peor de lo peor para acostarse con eso en la cama y como humano tenía derecho a eso a veces uno tiene que tener un límite y hay que ser humano y Mickey Breton no se puede defender de toda la basura que ese tigre vierta virtió o explique o lo que sea hay que tener corazón es de gente sin corazón hacer lo que hizo Sandy vamos a pausa ya venimos al ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S